Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte Aquí donde tú me dejaste? Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste En las noches oscuras ¿Cuánto quiero estar a tu lado? ¿Qué más te busco en mi cama? La almohada solamente abrazo Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste de lejos? ¿Quién sabe si volveré a verte? Aquí donde tú me dejaste Me parece que el mundo No es suficientemente grande Porque de tantos lugares Que recorrido nunca encuentro Un sitio donde quedarme Adiós, 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 oh madrecita Adiós, 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 ad Tanto insulto, que soy molesta y malvada Y muchas veces me han pegado Adiós, adiós, oh madrecita Adiós porque te fuiste lejos Quién sabe si volveré a verte Aquí donde tú me dejaste Yo lo que quiero es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!